Voy a mostrar como es que me hice este maquillaje Vamos marcando la esquina del ojo Algo así Con una brocha fina, con poquita sombra negra Voy a empezar a hacer el delineado Para hacer esta parte del delineado Vamos a agarrar tantita sombra a café clara Nos va a ayudar a empezar a hacer el trazo de la línea Sin que esta quede demasiado marcada Y ahora si hacemos el delineado negro por arriba De lo que dejamos difuminado Esto lo hacemos bien delicado Y con una línea muy delgadita Para que el maquillaje se vea como muy finito Así quedan los ojos al final Voy a hacer los labios Y este es el look final En este perfil hay más maquillajes raros que normales Espero hayas disfrutado este tutorial Y nos vemos en el siguiente video Bye